Carlitos está creciendo y es ahora cuando más necesita el calcio y las vitaminas de la leche. Pero a veces le cae un poco pesada. Por eso, para que crezca bien nutrido, necesita una leche que sea nutritiva sin que le genere molestias. Nueva leche live sin lactosa. Ahora reforzada con calcio y vitaminas A y D. A mi hijo le encanta. Es sin lactosa, pero reforzada y sin molestias. Yo me quedo con esta. Live sin lactosa. Nutrición sin molestias. ¡Gracias!